El matrimonio de los reyes católicos en 1469 y el fin de la guerra de sucesión frente a su sobrina, doña Juana, diez años después, constituyen el inicio de un programa político que tendrá como eje fundamental la propaganda artística y cultural. La aristocracia española, la iglesia y su jerarquía y los monarcas a la cabeza no durarán en hacer uso del arte y de la cultura para difundir sus mensajes, su imagen, sus inquietudes o simplemente para prestigiarse delante de una sociedad o de poderes paralelos semejantes en el ámbito nacional e internacional. Es evidente que toda esta actividad está claramente inspirada en la filosofía humanista ensayada y desarrollada durante sólo todo el siglo XV en la Italia del Renacimiento. Aunque en muchos aspectos la España de los reyes católicos todavía albergara actitudes y elementos propios del medievo en el ámbito cultural y artístico, Isabel y Fernando se comportaron como dos monarcas modernos. La responsabilidad de los monarcas en programas de carácter cultural y artístico va a estar marcada de una manera muy clara por la presencia de su imagen o de la heráldica en todas las obras que ellos realicen o protejan. Las iniciales Isabel y Fernando, su escudo, el lema Monta tanto, símbolo inequívoco de la paridad de su reinado, alcanzará un protagonismo desconocido en catedrales, puertas de entrada de ciudades, templos, monasterios, ayuntamientos y palacios. Y no sólo en obras en las que los monarcas se van a ver directamente involucrados, sino también en obras desarrolladas por la propia iglesia o la nobleza que van a, con ello, mostrar su participación y la aceptación del proyecto político de los reyes. La culminación del Estado moderno en el que los Isabel y Fernando conseguirán controlar y organizar todo el territorio bajo su mando, frente al régimen feudal donde el poder se pactaba con la nobleza o el clero. La utilización de escudos reales en las obras y proyectos artísticos de la corona continuará con sus sucesores, debido a la enorme carga simbólica que conllevaba la visión de estas imágenes.